Hola, 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 ¿cómo están amigos? Ojalá que estén muy pero muy bien. El día de hoy iniciamos este video así, al fondo, con esta linda y hermosa imagen, con esta linda y hermosa postal. Lo que ustedes miran aquí atrás amigos es siembra de maíz, que ya en este momento ya está giloteando, ya tiene esto que ustedes miran aquí, es maíz, esto nos obtiene la materia prima para preparar la tortilla. Y bueno, pues yo la verdad es que disfruto muchísimo grabar aquí atrás, aprovechando que todo está verde. Mi gente bella, mi gente hermosa, el día de hoy pues tenemos varias cosas que hacer. Para comenzar, pues bueno, les platico que el día de ayer nos fuimos por ahí a un lugar precioso, maravilloso, que me trae recuerdos fabulosos de cuando yo era pequeña, nos fuimos a pescar. No pude grabarles, porque ustedes saben, yo soy mamacita, y bueno, pues no me permitió el tiempo, las circunstancias grabar mientras pescábamos, el río tenía bastante agua, y bueno, afortunadamente sacamos muchos, muchas mojarras, muchos peces, atarraya, porque por anzuelo estaba un poquito sucia el agua, y bueno, pues el día de ayer ya llegamos tarde, ya no pudimos lavarlos, y hoy vamos a preparar un rico y delicioso caldo, yo creo que con mi madrecita, y bueno, voy a vacunar los pavos, los huilos. El día de hoy sí no se pasa en este video, ustedes me van a acompañar, vamos a ir con el chico de la veterinaria, el que nos vende los alimentos y todo este tipo de cosas, y vamos a comprar la vacuna para la viruela, ustedes van a ver cómo la pido, cuánto cuesta, y no sé si me traigo un bultito más de maíz, un bultito más de alimento, no lo sé, ustedes me van a acompañar, y bueno, algunas otras cosillas que vamos a hacer, así que los invito a que se queden hasta el último segundo, que disfruten al máximo este video, que lo compartan, y bueno, pues lo principal, que se suscriban, si aún no lo hacen. Yo ando debajo de las ramas, y miren, ya me ando quedando con unos ojitos por aquí. Espero que les haya gustado este pequeño intro con esta blusa, que la verdad, a mí me encanta, parece casi blusa de embarazada, miren, pero ando súper ligerita, me encantan los colores, ahorita que está caliente, que está caloroso el día, este, pues me gusta, me gusta, tiene manga larga que me cubre de que no me requeme tanto, por aquí toda mi quemada, miren, todavía no pasa muy bien, este, y el color, me gusta mucho, espero que a ustedes también les guste, y bueno, mis chuladas bellas, pues vamos a preparar el almuerzo primero que nada. Resuelto en un cargón tierra, inventando sueños, burlando el hambre, el rico se mira a inflar en el comal de esa tortilla, al chile de molcajete, no más me ama, esto sí es vida. Y bueno amigos, ya destilado acá con mi madrecita, este, pues ya tiene aquí la lumbra en el comal, la lumbra en el fogón, y aquí están los chilitos, los chilitos se acuerdan del huerto, este, chilitos de temporal, pues aquí estamos asando unos chilitos para preparar una salsa, unos jitomatitos, vamos a hacer unas mojarritas doradas, fritas, y un caldito también, este mojarrita en caldo rojo, con sus ciruelitas, ya les enseñamos, y ahorita me voy a poner a hacer tortillas, para avanzar con el quehacer. Amigos y miren, por acá están todos los chochitos, todas las mojarritas, criollitas que sacamos al día de ayer con la atarraya, este, bueno, en el río que vamos a pescar, que les digo, por aquí estamos harinando unos, porque donde las vamos a hacer doradas, como les dije, y las otras van a hacer en caldito, queda delicioso los calditos amigos, con mojarritas de río, ya verán ahorita. Pues miren amigos, aquí estamos cociendo unos huevitos, para que almuerce palomita, por acá se están ya dorando las mojarritas, huele riquísimo esto, y por acá, ya tenemos la salsita molida, esto huele bien bonito, bien rico ya, con los chilitos que pusimos a asar, los chilitos del huerto, y por aquí, una olla de atole, con ciruelas pasadas, no saben a mí esto, como me gusta, y esto aumenta la leche amigos, leche materna. Amigos y bueno, por acá está ya miren, el rico y delicioso caldito de mojarrita criolla, le echamos ciruelitas, ya, ya este caldito ya está, vamos a almorzar, buen provecho, si estás almorzando, comiendo, cenando, que Diosito bendiga tus alimentos, y bueno, pues es lo que, el día de hoy Diosito puso en mi mesa, y pues a disfrutarlo. Y bueno amigos, después de haber almorzado, super hiper mega delicioso, naturalito, mojarritas sacadas del río, con ciruelitas, que cosechamos aquí en casa, wow, tortillitas hechas a mano, panza llena, corazón contento, bien dice el dicho, y no quiere decir que antes no hubiese estado contenta, pero se siente uno más alegre, más feliz, cuando está uno, pues ya, satisfecho. Este, pues, a mi madrecita le encantan las tortillas hechas a mano, yo no sé que no me gusten, me gustan muchísimo, es solo que, para que ella coma tortillas, de tortillería, tortillas de máquina, es muy muy difícil, a veces yo, por temas de tiempo, de que ando siempre a las carreras, y eso, pues a veces le digo, bueno hay que comprar tortillas, pero, pero no, a ella no le encantan, no le gustan las tortillas de tortillería, y pues, el hacer tortillas en casa, pues lleva más tiempo, ustedes saben, en lo que ponemos la lumbre, en lo que arde la lumbre, bueno, se lava el comal, sí, se disfrutan más, no voy a decir que no, pero sí es más tardadito, se tarda uno más, y bueno, pues ahí ya se va, así digo yo, parte del día, en lo que hace uno, lo que es la almuerzo, en lo que hace uno la comida, y bueno, pues ya ahorita ya terminamos de eso, de las, del almuerzo, ya la vamos atrás, limpiamos el piso y todo, y bueno, pues ya me vine acá a la casa, ya lavé ropa, me acabé de mojar mi blusa, como la ve a mano, y no tengo bandil, me acabé de mojar mi blusa, y yo creo que voy a cambiar ahorita, y este, y les quería enseñar algo, justamente, ahorita que estaba lavando, como el lavadero está hacia abajo, no estoy viendo mis gallinas, creo que ya no, justo estoy pensando, ven que les dije en ese momento, que se vendía todo, pues yo creo que ya me dieron una señal, para no vender, este, ¿qué creen?, está una guajolotita, la que se acuerdan, que compramos junto con el guajolote, en la parejita que compramos, cuando estaban mis pollones, que vendí el guajolotito, porque mi madrina lo quería para la cría, o que su mamá lo quería para la cría, nos llevaba un rancho muy precioso, y quedó la guajolotita, pues resulta, que la guajolotita, ya se está aparrando, ya se está, ya necesita que el guajolote la apachurre, solo que la guajolotita, salió anda por fuera, y este, y ahorita vi que, estaba fuera de la malla, fuera de la cerca, y el guajolote está adentro, y ella lo ve, y se aparra, este, entonces, pues no, no voy a vender a mi Thor, ya fui a decirle a mi madrina, que no lo voy a vender, porque si lo voy a necesitar, unos días más, así que pues lo van a ver, unos videitos, más adelante, y pues pronto tendremos más de guajolotas, otra guajolotita comienza a poner, es justo aquella mera, aquella, es la de la mera esquina, es la mamá de los guajolotitos, que se pasaron para allá, y anda al pendiente de ellos, y la otra, la otra guajolotita, es un poquito más grande, que toda mi pavada que tengo acá, entonces, esta es la que ya se está aparrando, que ya vamos a tener guajolotitos pronto, pues ya me hizo ahorita, le voy a echar la guajolota para adentro, este, con el guajolote, voy a ir a, voy a cambiarme, voy a hacer el aseo dentro de la casa de aquí de nosotros, y después me voy a traer la vacuna para, no sé si compré la de la viruela o la del ojito, ahí la verán más adelante. Ya agarré la guajolota amigos, ya la eché hacia adentro, ya está ya con el, con el Thor, y pues bueno, era lo que se esperaba amigos, lo que les había comentado, sigue la descendencia de Thor, Thor no se va, Thor sigue, sigue de jefe de jefes acá, en el gallinero, y bueno, pues pronto veremos poner a esta palita, justo hace un momento les cambié, les cambié la caja, porque llovió bastante anoche, entonces, se le moja la arena, fue por ese motivo que, ahorita quité la caja, pero ya la voy a acomodar, de hecho ya me ganó limpia, no puede ser, ya puso, ya vi que ya está el huevo de limpia, y yo te les voy a enseñar, en lo que me fui a comer con mi mami, ya puso limpia, pero bueno, ahorita les voy a acomodar el huevo, por ahí está la guajolota, la que acaba de pisar el guajolote, es aquel, y pues bueno, ya pronto también van a empezar, a los cuantos días comienza a poner, después de que, de que la pisa el guajolote, pues normalmente son, cinco o seis días, este, en lo que empieza a poner, por ahí me habían preguntado, entonces hay que tener la cajita lista, porque, se va a ir quedando hueca, esta olimpia, cuando comienza a poner, esta otra, que no tiene nombre, pero pues esta no es hermana de todos, y acuérdense que esta la compramos, por separado, y bueno amigos, aquí estamos ya acomodando, el nido nuevamente, ahí está, nuestra buena amiga Ali, que está acomodando la arenita, mientras Ali termina de acomodar ahí, les voy a enseñar, donde puso limpia, ahí está su huevote de olimpia, no son trece huevos, que contamos en la mañana, ya son catorce con esto amigos, lo voy a juntar, lo voy a poner allá, y bueno, pues ya les voy a dejar su nidito, y ojalá no llueva al rato, pero que, ay, no se, les moje nuevamente, ya amigos, yo ya casi termino, aquí pueden poner su huevo, gracias princesa, listo, listo, queda falta más de ella, para hacer un hilo, falta más tierra, le echamos más, de ahí mira, de ahí, llévate el recogedor, de aquí mami, eso, de aquí, de allí, sí, 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 la princesa, anda ayudando, mi niña, anda ayudando, acomodar los nidos, excelente, mi amor, ahora acomodar los nidos, ya quedó, pues bueno amigos, ya está, ya quedó esto, este, vamos a acomodar el nido nuevamente, allá debajo del guanábano, para la, la olimpia, o para la que se ofrezca, la nueva que acaba de, de pisar el guajolote, que obviamente no va a poner luego, pero bueno, para que esté listo el nido ahí, bueno, aprovechando que andamos por acá, voy a ver si hay huevos, acá debajo, híjole, está la gallina otra vez, bueno, ya alcanzo a ver uno, ay, voy a poner con cuidado este aquí, voy a sacar este otro, y vamos a sacar los huevos a esto, porque no vaya a ser la de malas, que no lo vayan a ganar, mejor ahorita que siga poniendo, ah, ya había juntado huevos aquí mami, ustedes, Ali, miren, encontré otro huevo, pero ese es el de mentiras, oye mami, ustedes ya habían juntado huevos aquí, tú y papá, Ali, ya habían juntado huevos aquí, tú y papá, pero me denmigo, este, este no es, este es de mentiras, y no se rompe, ese no se rompe, sí, creo que hace ratitos que yo fui con mami, y yo cuando vine, ellos estaban almorzando huevito, entonces yo creo que juntaron de ahí huevito, porque no había, ahí está, ese es el de mentiras, y estos los míos son de verdad, vamos para allá, gracias mi amor, y bueno, aquí está el trastecito donde los voy poniendo, aquí está, uno más, uno más al, al topper, con otros dos más, yo creo que se llenan, pero quién sabe cuántos voy a poner, ahí veremos, más adelante, y bueno amigos, como les comenté, pues ya vine aquí a la veterinaria, con el chico que vende alimentos, que ven todo ese tipo de forrajes, entonces, pues vamos a pedir juntos, lo que es el medicamento, para los huilos, para los pavitos, así que, este, pues, pues ya estoy aquí, hola, Pepe, buenas tardes, Pepe, necesito una vacuna, me dice que no se pone juntas, la de los, la de la viruela, y la del ojito, verdad, no, no juntas, una a los ocho días, otra a los quince días, de preferencia, ¿cuál es? Primero la del ojito, ¿no? La del ojito, exactamente, primero, ya después, a los ocho días, después la del ojito, o la de la viruela, ¿oyeron eso amigos? Primero él sugiere, la de la, la del ojito, y a los ocho, los quince días, el de la viruela, este, ¿para cuánto es la dosis mínima? 25 dosis, 25, pues yo creo que esa me es suficiente amigos, porque me faltan los nueve pavitos, y los nueve pollitos, no hay nueve, son dieciocho, esto se me van a sobrar, este, me ven, es una para el ojito, por favor, así se pide, o qué nombre, ¿cómo se llama? Este, por nombre lleva Neucastle, ¿oyeron? Se reconoce por la del ojito, Neucastle, es lo que les comentaba yo, ¿y qué cuesta? 75 pesos, la de 25 dosis, 75 pesos, ustedes, ya depende si tienen más animalitos, pues ya pedirán una dosis para más de eso, pues yo por el pronto me voy a llevar una de esas, Pepe, por favor, y pues ya después venemos por la de la viruela, que ustedes ya les había comentado, que por acá en mi rumbo, en mi, en mi, en mi región, pues hay mucha enfermedad de viruela, entonces, ¡eso! Entonces, pues vamos a, a este, a llevar posterior, una de la viruela, ahorita nos sugiere Pepe, primero la del ojito, y 75 pesos, así, así es como se pide, amigos, así de sencillo, ya ven, yo no llego pidiéndola con el nombre, digamos, este, pues el nombre oficial del medicamento, solo les digo la del ojito, ya ellos, pues, tienen experiencia de esto, a ellos, a eso se dedican, te la ponen con hielito, bien preparadita, y bueno, pues yo creo que al ratito, en la tarde, noche, ya cuando voy, metan mis animalitos a dormir, es cuando los vacunaré, les pondré su, su, su botita, y para que ustedes estén al pendiente, y me apoyen, y pues vean este video, hasta el final, amigos, pues ya estoy de regreso, por acá en la casa, miren, que bonito se mira el cielo, precioso, un cielo azul, si algo ven por aquí, ustedes, me dicen a la de una, a la de dos, y a la de tres, que miran, que miran ahí, ¿ya vieron? aparte de la golondrina, que pasó volando, amigos, tenemos una, es que me tiembla la mano, déjenme tratar de acercarle, una pomita, aparte de nuestra pomita, tenemos otra pomita, clueca, este nido, lo descubrió, mi esposo, está poniendo, y miren, está queriendo, empezando a caer gotos, y las gallinas, una corredera que tiene, yo la ve, amigos, la ve un rato, ven que les dije, hace un momento, y si, les quería enseñar, ahí está la pomita, ojalá no se la coman los gatos, la otra vez, vi una vecina, y me dijo, ¿por qué no cortas este injerto? es un injerto, que se dio ahí, en el árbol ese, de guaje, y dije, ay no, está bonito, no lo quiero cortar, y ahorita mi esposo, me dijo, ya viste que está una, una pomita ahí, clueca, una palomita, no se alcanza a ver, tristemente, ahí está, miren, voy por la vacuna, para enseñarse a los amigos, quiero de una vez vacunar, pero, les voy a enseñar, donde andan los pavitos, miren, asomense, donde están los pavos, ya vieron, donde andan, y un tremendo buchón, que andan trayendo, y anda a asomar, al pendiente de ellos, no se quita, cuidándolos, y ahí es, que está bebés, ellos no hacen danza, la familia está grande, y bueno amigos, pues aquí estoy yo, debajo, del nido de la pomita, les quiero enseñar, la vacuna que compré, ya se les he enseñado, en otras ocasiones, pero para que ustedes, la vean, les voy a leer, dice, contenedo, 25 dosis, vac, guión, neocastle, las, así miren, ya lo vieron, dice, uso veterinario, fórmula, dice, virus activo, modificado de la enfermedad, de neocastle, cepa, cepa la sota, cepa la sota, quemadas, quemadas, para la prevención, de la enfermedad, de neocastle, en aves, 0.5 mililitros, por ave, ocular, en el agua, ocular, o en agua, de bebida, nosotros siempre se lo hemos puesto, en, en este, en el ojito, así que, pues bueno, yo creo que ahorita, que se hagan, bola por ahí, los pollos, las gallinas, los pollos, y los pollitos, los guajolotes, los pollitos, para ponérsela, y bueno amigos, así es como está compuesto, en dos partes, polvo, líquido, entonces, pues lo vamos a juntar, yo voy a abrir los dos aquí, lo voy a juntar, y ahora si se mezcla, para utilizarse, pues listo amigos, así es como quedó, miren, ya lo, lo agité, lo mezclé bien, aquí está el aplicador, vámonos, no sé que tanto pueda grabarles, porque pues ya es noche, está lluvioso, está fría en la tarde, y bueno, pues vamos, a terminar, este proceso, miren amigos, aquí me está ayudando mi princesa, vamos a hacer maniobras, a ver si podemos, rápidamente, ustedes díganme, si está grabando ahí, miren mami, que es su ojito, como le hacemos, como le hacemos, a ver, a ver, a ver, ojala, estoy grabando ahí, su ojito mami, no puedo, de verdad no puedo, como le hacemos, yo creo que lo vamos a grabar, solo uno o dos, a ver, donde tengo, y el amigo, a ver, ¿te vas a meter una mamacita? a ver, a ver, a ver, a ver, listo, ahora sí, vete a la chandalla, mamá, aquí, sí, gracias, despacito mami, vamos a atrapar otro, a ver, a ver, como le hacemos, como le hacemos, mamita, me abroces, ay, mi amor, ay, 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 oye, pollito, a ver, agarra su cabecita, mami, para que no se mueva, ay, eso, ahí, listo, así es como se hace, amigos, excelente, uno más, mamá, ¿esta por aquí? sí, mi reina, gracias, aquí la vamos a poner igual, ahora, ayúdenme a agarrarle su cabecita, que no se mueva, mamita, por favor, mirarle su cabecita, así, 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 oye, no te muevas, no te muevas, no te muevas, oye, es que se está ahogando, mamá, mira, nomás, agárrala su cabecita, así, así, pero déjame ver el ojo, déjame ver el ojo, mamá, así, exacto, listo, ya, y pues ya está oscuro, 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 y acá están los tunditos, miren, estaba hecha bola ahí abajo, la guajolota, pero como sabe que en la noche la metemos para acá, pues ya se vino, se vino ella aquí, para que la metamos, pero ya no la voy a meter, porque hace mucho cochinero allá adentro últimamente ya, entonces, pues ya aquí los voy a ir vacunando, y los voy a encerrar también en un cancel, ya les puse un cartoncito seco y todo, se me movió, este, y mi princesa ya terminamos de vacunar los pollitos, ya me los fue pasando, y bueno, pues les digo, como ya es de noche, llovió toda la tarde, pues fue difícil que grabáramos, pues, los vacunáramos y grabáramos más temprano, ahorita mi esposo me está ayudando con la niña, con la bebecita, y pues yo solo con Ali, fue que hicimos esto, así que bueno, ahí están los pollitos, miren, les puse un cartoncito seco, porque pues a este lado está mojado, pero ahí todavía estaba sequecito un poquito, y por acá están los pavitos, que también ya los vacunamos, ya tienen su, ahí está su mamá, ahí está su mamá, y miren, fíjense lo que nos sobró, nos sobró bastante, pero, ¿qué pasa con esto? esto ya no sirve para una siguiente, digamos que lo guarde para mañana, ya no funcionaría, entonces, pues ya, ya esto es desecho, esto ya se tira, y pues ya, ya están vacunados, igual, esto los voy a dejar aquí afuera, para que, pues con, con esta mallita, para que nos vaya a comer un gato en la noche, y pues estén seguros, ya están grandecitos, como que ya la época de lluvia ya va pasando, y bueno, mi gente, bella, mi gente hermosa, así como terminamos un videíto más, esperando haya sido su completo agrado, si es así, apóyeme compartirlo, déjenme su poderosísimo like, y bueno, pues ya saben, que, me encanta leer sus comentarios, no me resta más que decirles, que yo sí me los cuido, me los bendiga en cada parte del mundo, donde me estén viendo, y si se lo permite, nos vemos muy, pero muy pronto, en un próximo video, saludos y bendiciones, cuídense mucho, despídete muñeca, bye, bye, oye mamá, ¿tú eres mi abuelita? no me resta más,